Y después yo voy a ofrecer como una charla, una práctica de las enseñanzas de nuestra tradición y después tener un poco de tiempo para preguntas o una charla, lo que ustedes necesitan para ayudarnos, para prepararles a seguir con tu práctica en el futuro. Y la verdad es que es como un experimento para nosotros. Yo como, bueno, yo estoy aquí en Hawaii, ¿no? Nosotros trabajamos con el grupo de Vivasana Hawaii, si no nos conocen, algunos de ustedes no los conocemos tanto. Entonces, estoy aquí en Hawaii y soy estudiante de una mujer que se llama Michelle McDonald. Y yo he practicado de la meditación hace como, no sé, ha sido como 20 años, más o menos. Y he enseñado, no sé, por unos, por lo menos 10 o 12 años también. Mi papá era de Ecuador, entonces por eso hablo un poco de español. La verdad es que van a ver que me hace falta bastante, ¿no? Y gracias a Dios tenemos Darine, que es de México, que habla perfectamente español, también entiende perfectamente la práctica y está trabajando, enseñando con nosotros hace unos años ahora. Entonces, claro que durante nuestro tiempo voy a pedirles ayuda, ¿no? Con una palabra que no viene o no sé qué, ¿no? Pero gracias por tu paciencia, ¿no? Con el idioma porque nosotros decidimos que, bueno, no podemos esperar hasta que hable perfectamente bien el español, ¿no? Vamos a empezar nomás. Entonces, decidimos hacerlo y porque queríamos ofrecer, no sé, la práctica que para nosotros es tan importante que le encantamos y encantamos practicar y también enseñar y compartir con otros. Entonces, hacerlo en español y para gente que habla en español, que, porque sabemos que realmente no hay tanto, ¿no? No hay, no hay tanta instrucción en español, no es tan disponible que en inglés o otros idiomas. Entonces, no sé, queremos ofrecerlo nomás. Entonces, es un experimento de eso y a lo mejor podemos seguir haciendo, ¿no? Cada mes en la luna llena queremos, queremos ver si es que hay ganas de seguir, ¿no? Entonces, empezamos hoy y veremos cómo, cómo sale. Y entonces, les presento Darine Monroy, mi camarada y, claro, pues. Hola, me llamo Darine, soy de Chiapas, México, y ahora estoy viviendo en Taos, New Mexico. Tengo la misma maestra que Jessie, Michelle McDonald y Steve Smith, y tengo estudiando con ellos desde el 2011 y muy poquito asistiendo en la enseñanza, quizás. Este año es el tercer año en que estoy enseñando, así que ahí voy, aprendiendo en la marcha. Y me encanta, estoy bien contenta, un poco nerviosa. Qué bueno que es un grupo chiquito y mi tía está presente, así que hasta ese apoyo. ¿Qué más? Pues, nada más. A mí también se me olvidan algunas palabras en español, que es una lástima, y yo también les voy a preguntar. Creo que eso es todo, Jessie. Ya, perfecto. Entonces, ya sabemos quién, quién estamos juntos, entonces puedes, sí, si quieres seguir adelante nomás. Muy bien. Bueno, pues, vamos a hacer una, una pequeña práctica guiada, quizá media hora, 25 minutos, y voy a guiarla, solo la primera mitad, y la segunda mitad estaré en silencio para que... ¿Ya? Muy bien. Ok. Al final voy a tocar una campanita y lo abrimos para preguntas o... Y la plática de Jessie. Muy bien. Entonces, en esta práctica, en esta tradición, sugerimos que cierres los ojos. Quizá tomamos dos respiraciones profundas. Y encuentra una, un balance en tu postura entre relajación y una, y que la postura también traiga algo de estar alerta. Y ahora vamos a traer la atención a los sonidos. Cualquier sonido que esté ocurriendo en tu cuarto, afuera de tu cuarto, incluyendo sonidos corporales. Y tratando con mucha suavidad de prestar atención al sonido desde el momento en que surge, persiste y desaparece. Solo recibiendo las vibraciones o tonalidades del sonido. Posiblemente vienen pensamientos y esto es súper natural. Y aquí podemos usar una herramienta conceptual de darle nombre a la experiencia. En este caso sería pensando y regresamos la atención a escuchar los sonidos. Gracias por ver el video. También es muy natural observar la tendencia de la mente. Es importante identificar un sonido a través de una imagen conceptual o una palabra. Niños, pájaros, perro, carro. Y es importante ver la diferencia entre la experiencia directa del sonido y la función de la mente que identifica el sonido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Atención a las manos, recibiendo directamente las sensaciones físicas, sintiendo las manos desde adentro. Quizás sientas calor, frío, suavidad, cosquilleo, entumecimiento, pulsación. Áspereza. Recibiendo estas sensaciones físicas tal y como son. Quizás son agradables, desagradables, neutrales. Gracias. 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 Si esto lo encuentras útil, puedes traer una o dos manos sobre tu abdomen y sentir el movimiento de la respiración a través de ellas, sintiendo como se hincha, se infla, se expande. Como se desinfla, relaja, se desinfla, relaja, dejando que la respiración sea tal como la encuentras, sin controlar o manipular. Gracias. Sintiendo directamente las sensaciones. Gracias. 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 Sabemos que hay muchas formas de meditación bueno y de oración y contemplación en el mundo y aún en el mundo de vipassana hay mucha variedad no y lineajes distintas y métodos distintos no entonces yo quería ofrecer no más un poco de por qué lo hacemos como como lo hacemos y y de qué es la vipassana y la meta de ella y y un poco de más a ver si si es que hay más que viene de eso. No voy a hablar mucho no. No voy a hablar mucho no de la historia pero pero sí es importante reconocer que esa práctica de vipassana se inventó hace dos mil quinientos años no un hombre que ahora se llamamos el Buda que era un hombre no más no de esa época en parte de India del norte. Y. 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 investigar y entender por qué sufrimos y por qué la vida tan difícil, aunque sea aunque sea buena y que las cosas que queremos existen. Entonces en lo que descubrió y desarrolló de la práctica, realmente era una práctica muy sencilla, pero todavía muy profunda, como vimos con las instrucciones de Darine. Lo más bello para mí de esa práctica es ver que no necesitamos hacer mucho. No estamos intentando fingir algo, de imaginar algo, de creer algo o crear algo. Estamos nomás viendo la realidad, ¿no? Cómo aparece, cómo existe, cómo desaparece. Y estamos viendo la realidad en los sentidos que son, que están disponibles, ¿no? Las sensaciones, las imágenes de los ojos, ¿no? Los sonidos de los oídos, los olores del nariz, los sabores de la boca, las sensaciones físicas del cuerpo y las sensaciones mentales, emocionales. Y eso es, eso es todo, ¿no? Las, esas seis dicen como puertas, ¿no? De los sentidos y la realidad y cómo es y cómo cambia y, y eso nomás es lo que necesitamos para librarnos, ¿no? Que cada cosa que podemos ver, como, como dijo Darine, no, no importa realmente qué estamos viendo. Si estamos viendo las sensaciones físicas, ¿no? De, de la respiración, si estamos viendo los sonidos que vienen y van, las emociones, hasta los pensamientos, cada cosa nos puede ofrecer la misma sabiduría, ¿no? Que, que están cambiando, que vienen y van, que suben y bajan, que, que nacen y mueren, ¿no? Y es muy poderoso ver, muy poderoso ver. Y difícil todavía, ¿no? Aunque esas cosas son más o menos obvios, ¿no? Puedes sentarte nomás cinco minutos con los ojos cerrados y verás que es como una locura. Y que, ¿no? Y qué cosas están siempre cambiando, que no tenemos mucho control. Es, es medio obvio, ¿no? A empezar. Pero es como hay niveles de, de entender, ¿no? De ver, de ver, de vista, ¿no? De realmente, realmente ver la profundidad de la, la tendencia de cambiar, ¿no? Que todo tiene. La, la, que cosas están siempre cambiando, ¿no? Que en, en, en eso no, no tenemos, no podemos tener mucha confianza en ellos, ¿no? Porque están siempre cambiando y, y por eso sufrimos, ¿no? Porque la realidad es muy inestable, ¿no? Eso es que descubrió el Buda, ¿no? Y es como medio obvio, pero, pero es increíble también, ¿no? Porque lo que descubrió, descubrió también es la manera en que intentamos de protegernos, ¿no? De, 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 de esa inseguridad, de, del cambio, de, de qué tal inestable es todo. Eso no hace sufrir, ¿no? Y lo que hace la mente, ¿no? Para sentir seguro, para sentir estable, la mente tiene unos patrones de, de, de agarrar cosas, ¿no? Y de, 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 de odio, de enojo, ¿no? De ignorancia. Esas tres cosas, esas tres cosas son como las tendencias más profundas en la, en el corazón humano para, para, para crear como una sensación de estabilidad, ¿no? Y la promesa de, de, de goce, ¿no? De placer, ¿no? Y qué, y qué difícil es vivir nomás en la experiencia directa, ¿no? Del cuerpo, de los sonidos, de las imágenes, ¿no? De los sabores, de la experiencia directa del cuerpo y de la mente. Y no intentar de agarrar, de rechazar y de ignorar, ¿no? De, de vivir en fantasía nomás, ¿no? Porque es, es una de, de las maneras más increíbles, ¿no? Que se nota cuando pasamos otra vez, ¿no? Cinco minutos sentados. Es como la mente. Va y va y va y va, ¿no? Y, y está por ahí, está por allá. Y, y, y seguir, ¿no? Mantener una conexión con algo, algo muy básico, ¿no? El movimiento del abdomen, el, los, el movimiento de los sonidos, ¿no? Cosas muy sencillas que son más o menos disponibles, ¿no? Depende en, en el contexto. Pero qué tan difícil es solamente ver y, y mantener la conexión. Todo, you know, toda la expansión, toda la inflación, you know, y que, que sube, que cae, todo eso es, es que es tan difícil. Pero, pero, pero sí es, se fascina, ¿no? Y eso no es, ni ver las cosas mucho más difíciles, ¿no? Que vienen en la vida. Los dolores, ¿no? En el cuerpo, o personas que nos tratan mal, o las noticias del mundo, o el estrés de nuestra vida, como, como sea. O sea, esas cosas muy difíciles, claro que son mucho más difíciles, mantener una conexión clara, con paciencia, con atención plena, mindfulness. Entonces, con compasión, con cariño. Entonces, por eso intentamos en la práctica empezar con una ancla más o menos neutral, ¿no? Es que, claro que podemos, podemos sentarnos ahí y intentar de ver todo. Todo lo que está pasando en la mente, todo lo que está pasando en el cuerpo, en los oídos, en todo, patatatata, pero es increíble, ¿no? Está pasando súper rápido y es muy difícil, es como un caos. Entonces, lo que hacemos es escoger como una cosa nomás. Y una cosa más o menos sencilla, más o menos neutral, para intentar de mantener la conexión, ¿no? Una relación, ¿cómo viene? ¿Cómo va? ¿Cómo viene? ¿Cómo va? Y ver que es súper difícil, pero sí es posible, ¿no? Y poco a poco vamos aprendiendo y como abriendo la capacidad, ¿no? De tener la conexión con cosas más difíciles, ¿no? Experiencias menos neutrales. Que más agradables o menos agradables, ¿no? Porque los dos son difíciles. Es muy difícil mantener una conexión como clara con algo súper, súper agradable tampoco, ¿no? Porque la mente como agarra, se fascina. Es muy difícil ver cómo viene, cómo va, ¿no? Cómo sube, cómo baja, cómo nace, cómo muere. Porque no queremos que muera, ¿no? O cosas muy difíciles, que nos duele. También es muy difícil mantener una conexión clara, ¿no? Porque queremos rechazarles. No queremos que suban. No queremos que aparezcan, ¿no? Queremos que desaparecen y que se vayan, ¿no? Entonces es muy difícil ver la realidad natural de las sensaciones menos neutrales, ¿no? Y eso es la cosa, ¿no? Eso es de Vipassana, es ver la realidad natural de todo el fenómeno, ¿no? De la mente y del cuerpo, de los sentidos. Entonces en eso también necesitamos realmente entender que todas esas cosas que sentimos que queremos superar, ¿no? De el odio o cualquier cosa, cualquier emoción difícil, ¿no? Del avaricio, ignorancia, de enojos, celos, de cualquier cosa que nos sentimos que es como el obstáculo de nuestra libertad. Necesitamos realmente entender y aceptar que esas son las protecciones del cuerpo que tiene, ¿no? Que los patrones que han desarrollado, ¿no? Desde años, desde vidas a lo mejor, ¿no? De ver que es tan difícil ver la naturaleza de la realidad. Entonces intentamos de asegurarnos, ¿no? Y de sentir más firme, más estable, aunque sea, aunque nos duele. Es como, ha sido tanto tiempo desde que estaba viajando en avión, ¿no? Pero sí, me acuerdo un poco cómo era estar en un avión. Y claro que me sentí como esos tiempos cuando el avión se mete como en un poco de turbulencia, ¿no? Y tiene miedo. Es como casi chistoso. Yo noté una vez, ¿no? Que me vi agarrando la silla, ¿no? Como porque quería la sensación de estabilidad, ¿no? Como, oh, Dios, quiero que establezca, ¿no? Como, oh, Dios. Pero la verdad, lo chistoso es como, estoy agarrando la silla, pero la silla es parte del avión. El avión está cayendo, ¿no? Del cielo. Es que es una locura, ¿no? No tiene sentido realmente agarrarlo, pero sí, es como la sensación como de apretar, de agarrar, me dio como la sensación de estabilidad, ¿no? De seguridad, ¿no? De solidez. Y eso realmente es lo que está pasando cada momento con nosotros, con cada aspecto de la vida. Porque la mente, en un par de, la mente sabe que todo es inseguro, que todo está cambiando. Y entonces, quiere evitar esa sensación que está cayendo todo, ¿no? Que cada momento, aunque todo está apareciendo, también está desapareciendo. Y la sensación que todo está desapareciendo, no da miedo, ¿no? Porque la mente no está acostumbrada de ello. Tiene miedo, se siente como una amenaza. Pero solo por no conocerlo, ¿no? Por, por no entender que realmente no tiene que molestarnos, ¿no? La naturaleza es así, es, la realidad es así. No tenemos que tener miedo de la realidad. Esa instabilidad es muy fluido, ¿no? Es el que como, como que todo está cambiando. Es, es algo en que podemos tener mucha paz. Entonces, podemos relajarnos en ello, tranquilizarnos en ello. Porque sabemos que no hay nada que, que va amenazando, ¿no? Que, que hasta, hasta nuestro mismo está cambiando siempre, ¿no? Y que está bien, ¿no? No tenemos que cosas, no tenemos que cosas sean así o así o así o así, pero no así y no así o así. Es como, ah, podemos tener un poco de paz, ¿no? Con, con las cosas, con las cosas como sean. Entonces, pero podemos también como sentir un poco agradecidos a la mente que nos está intentando de proteger, ¿no? Es, está intentando de, de asegurarnos, ¿no? Aunque sea en avaricio o que sea en enojo o, o ignorancia o fantasía. Pero porque la cosa es que la fantasía se siente mucho más cómodo, ¿no? Para la mente que la realidad. Y es una pena. Es increíble. Eso nos hace sufrir mucho. Y, y le hace sufrir mucho a los demás, ¿no? Al mundo. Pero hay que entender, ah, es que no, estamos en relación con la realidad. Entonces, eso es la práctica, ¿no? De Vipassana. De poco a poco, como ofrecer nuestra amistad a la realidad, ¿no? Ah, que el cuerpo está siempre cambiando. Las, las sensaciones están siempre cambiando, ¿no? No, las sensaciones, los sonidos están siempre cambiando. Las imágenes, ¿no? Los sabores. Pero también la mente, las emociones, están, realmente están afuera de nuestro control. Qué locura, pero es verdad. No podemos controlar ni las emociones ni la mente, ¿no? A veces sí podemos con intento pensar en algo. Pero muchas veces, no, estamos pensando en cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos intentando de ver nomás la respiración. Qué difícil. Qué chistoso tenemos tener que, que sentir eso también, ¿no? De vez en cuando. Wow, qué difícil. Qué pena debe tener la mente, ¿no? No poder, no sentir cómoda. Estar con la respiración, estar con los ceñidos, estar con la pena, ¿no? Del corazón. Estar con la tristeza. Estar con querer, estar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, es una, es una práctica de, que nos requiere mucha paciencia, mucha, como, diligencia, mucho cariño, ¿no? Porque es muy difícil. Pero sí, podemos empezar, ¿no? Y, y no solo empezar, ¿no? Puedes ser, soy yogui de cuántos años o de cuántas vidas todavía, claro que estoy, wow, tengo mi ancla, ¿no? De la respiración o de, o del cuerpo entero o lo que sea, ¿no? Porque la, la locura de la realidad es mucho, ¿no? Y, y solo es que le hace falta entrenamiento nomás, ¿no? La mente, a ver, sentir estable, sentir cómodos, sentir cómoda, sentir paz, ¿no? Econimidad, claridad, seguridad en la realidad, que cosas están, siempre vienen, siempre van. Y, 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 y. Y, y, y creo que quiero decir nomás que, 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 que en el mundo de, de Vipassana, vas a ver muchos métodos, como estabas diciendo, ¿no? Como yo estaba diciendo, hay unos que están, que, que quieren que usen nomás la ancla de las sensaciones de la respiración aquí en la nariz. Y eso es la única cosa que, que, que quieren que practica con esas sensaciones, ¿no? O otros que quieren que sea el cuerpo nomás. O que, que, que se ve, intenta de ver las cosas desapareciendo cada minuto. O cualquier cosa que se nota que está desapareciendo, ¿no? Hay un montón de, de maneras de intentar, de practicar. Pero para nosotros queremos ofrecer como unas opciones, ¿no? Porque sabemos que lo que es una ancla neutral para una persona no es para otro. Entonces, como la respiración es una cosa muy clásica en budismo y también en otras tradiciones de meditación, ver la respiración. Y en nuestra tradición decimos, bueno, mejor, mejor intentar de verlo en el, el área, el área del abdomen, en vez de en la nariz, ¿no? Porque en la nariz se puede como meterte como tan concentrado que se olvida de lo, de lo demás. Aquí es un poco difícil concentrarse. Entonces, por eso, ah, se nota también que hay sonidos o que hay emociones. Y no, no queremos como rechazar todo. Queremos tener un poco de espacio y como una combinación, ¿no? De, de concentración, pero también de una atención más amplia, más abierta. Entonces, en nuestra tradición decimos, ok, la respiración en el abdomen. Pero para muchas personas realmente no es una ancla muy neutral, no es muy segura también, tampoco. Para mí, por, por tener como asma, alergia, la respiración jamás ha sido una, una ancla muy buena para mí. Entonces, tener la oportunidad de sentir, oh, el cuerpo entero es mucho mejor. Así, sí, me siento un poco más espacio, you know, noto, ah, una sensación ahí, otra acá, la, la, la. Y se puede mover, you know, sobre una hora, media hora, lo que sea. Y, y sentir que hay una, una manera de mantener la conexión por tiempo. Otras personas, bueno, el cuerpo realmente no se siente muy cómodo. No, no, no es muy seguro. Entonces, mejor, ah, tenemos sonidos. Realmente es buena, es súper buena, ¿no? Porque está fuera del cuerpo y, y la mente sabe que no tiene control sobre los sonidos. Es, es algo súper bueno usar los, los sonidos para nuestra ancla, ¿no? Y por qué viene, porque van las vibraciones de todo, ¿no? Las texturas de ellos puede tener la misma experiencia profunda, ¿no? De la realización, de, de la sabiduría, de entender, ¿no? La realidad con sonido, tanto como la respiración. Realmente no importa. Entonces, para nuestra práctica es muy importante tener algo que podemos como regresar, ¿no? Porque la mente, claro, que estaba siempre ir yendo por ahí, por allá y regresar a algo. Pero, ¿qué es esa cosa? No es tan importante, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden notar y usar como ancla. Y puede demorar mucho tiempo en investigar, ¿no? Realmente, ¿qué es una cosa para nosotros más o menos neutral, que, que sirve para esa función, ¿no? Entonces, espero que puedan sentir esa, el permiso, ¿no? De experimentar, explorar, ver como, ¿qué funciona realmente? ¿Qué es un ancla más natural para mí, para mi sistema, para mi historia, todo, ¿no? Entonces, y de ahí, poco a poco vamos creciendo nuestra capacidad de, de, de recibir más y más y más de la experiencia, ¿no? Lo más fácil, lo más difícil y, y tener esa capacidad, ¿no? Tener esa capacidad de, de estar con, en paz y con cariño y con sabiduría, con cualquier cosa que nos pase. Y, y eso es la promesa, ¿no? De la vipassana, de esa tradición y de la práctica de nosotros. Ok, creo que ya es suficiente para hoy, ¿no? De, de esa charla. Que, 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 que bonito poder hacerlo en español. Ha sido como, yo, eh, muy pocas veces he enseñado en español, ¿no? Y yo con otra maestra, Rebecca Bracha, fuimos a Puerto Rico hace, no sé cuántos años, ¿no? Enseñar un retiro de, creo que era de nueve días, algo así, ¿no? De, en, afuera de San Juan. Y algunas veces aquí y allá con un amigo o enemiga, pero, pero empezar a hacerlo con un grupo es súper bonito. Entonces, gracias por escuchar. Y, y ya. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para nosotros, ¿no? De las instrucciones que ofreció Darini, de lo que dije yo, o de la, de la práctica. Cualquier cosa. Tenemos un poco de tiempo. Y creo que voy a, voy a dejar que. Ok, ya. Pueden poner, poner los micrófonos, creo. Gracias, gracias, adiós. Gracias, Marta. Y, Marta, ¿es usted la, la marido de, de Larry? La esposa, sí. Ah, perfecta. Bueno, gracias por venir y, por favor, saluda a él de, de nuestro, de nuestro parte, ¿no? Él estaba muy emocionado de que participe. Ahorita está presentando con su grupo también. Sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. Que adiós. Adiós. Muchas gracias, Jessy y Darini. Muy bueno verlos y muy bueno recordar los principios. Gracias, que estén bien. Hasta la próxima. Seguro. Muchas gracias por venir. Súper chévere verte. Igualmente. Muy, muy chévere. Por mi lado también, muchísimas gracias, Jessy y Darin. Yo tomo clases y desde hace algunos años con Megan Cowan y Chris McKenna, quienes me escribió Megan y me dijo, si puedes envíale esto a tus amigos, yo soy Ecuador. Y todo lo que he recibido ha sido en inglés, porque en español no consigo nada. Y obviamente lo compartí y al mismo tiempo dije, ¿por qué no? Para mí también. Porque a veces escucharlo en español, obviamente en mi idioma es como, creo que podría encontrar muchas más cosas, quizás, que no he entendido mucho en inglés por el lenguaje. Así que muchas gracias por abrir este espacio y también permitirme ser parte de este grupo. Muchas gracias. Claro, gracias por venir. Y eso era la idea, ¿no? Entonces, perfecto escucharlo. Gracias. Bueno, pues, por mi parte, darles las gracias también por enseñar en español. Yo también tengo mucho acceso a mucha gente que enseña, pero siempre es en inglés. Y creo que tener una comunidad que enseñe en español, pues, es muy especial para mí como hispanoparlante. Tal vez una pregunta, si me permiten, una cosa que encuentro a veces complicado en mi vida diaria cuando estoy tratando de practicar, es cuando estoy metido en alguna actividad mental como escribir o cosas que tengo que hacer como parte de mi trabajo que requieren mucho, pues, estar pensando. Encuentro que en esos momentos es muy difícil mantener la atención sobre lo que está pasando, ¿no? Siento que cuando estoy, pues, digamos, caminando o comiendo o haciendo una actividad en la que tengo más conexión con mi cuerpo, siento que hay más posibilidad de mantener la atención. Pero cuando estoy en estas cosas que son como más mentales, este, como que me pierdo, ¿no? Y pasan horas y no tengo ningún momento de atención. Entonces, pues, no sé si tengan algunos consejos sobre cómo tratar de mantener un poquito más la atención cuando estás, este, pensando mucho. Claro. Darine, ¿qué tú dirías? Me encanta tu pregunta y yo creo que es algo que toma práctica y lo más importante es recordar. Yo muchas veces practico leyendo un libro, ¿no? Cuando estoy leyendo un libro y recordar, solo sentir lo que sea, las manos o conectar por un segundo con algo físico o saber que estoy leyendo. Y eso es todo, eso es una práctica y poco a poco esta práctica se va filtrando y vas a tener conciencia de algo más cuando estás metido en un trabajo tan conceptual como el que tú haces. Esa sería mi respuesta. Ojalá que te ayude. No, perfecto. No, de acuerdo. No, es muy difícil. Es la respuesta, ¿no? Es como, ah, qué barbaridad, ¿no? Es como, para mí es como, y las respuestas son como, parecen como puestas, las respuestas que tengo en mi corazón o en la mente, ¿no? Es como, en un lado, la idea de, ok, ¿cómo recordar que el cuerpo existe, no? Como que, ok, hay un cuerpo, ¿no? Que es importante, ¿no? Y la idea de, wow, cuando estamos súper metidos en algo en la mente y que se olvida, ¿no? Que estamos también sentados aquí o estamos en un espacio físico y entonces hay una manera de realmente solo acordar, ¿no? Recordar que estamos aquí y no intentar de forzar la atención otra vez en el cuerpo, pero solo como notar y recordar. Y puede ser como algo muy sencillo y creo que la otra parte, la otra parte de mi respuesta es como esa parte de no forzar y también aceptar, ¿no? Es como dijo Darine, darse cuenta de dónde estás, ¿no? La idea de, oh, que estoy súper metido en eso, ¿ok? Y a lo mejor hay una emoción abajo de todo que no se nota, ¿no? Que está un poco afuera de la percepción, ¿no? Entonces, ver un poco nomás que no forzar la atención en el cuerpo, sino aceptar que, ah, puede ser que hay un, como, es como una defensa, ¿no? De la mente está haciendo eso porque se siente que necesita ser así para establecerse. Como estaba diciendo en la práctica, ¿no? Ver que es una respuesta al estrés o a ciertas formas de estrés. Es hacer eso y intentar de entender en vez de intentar de forzar otra cosa. En vez de decir, ah, otra vez me perdí en esas ideas, en el trabajo y como que yo he sido tantos años practicando esa práctica y todavía no sé cómo hacerlo, la, 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 la. Es como, ah, demora mucho. Entonces, mejor ver nomás, ah, entender por qué es así, ¿no? Por qué ese tipo de estrés me hace como subir a la mente, ¿no? En la cabeza y dejar el cuerpo que, que se caiga, que no sé qué, ¿no? Entonces, es intentar de, de, de poner un poco de interés nomás, ¿no? Y aceptar y ver lo que está pasando en vez de decir, oh, otra cosa debe estar pasando. ¿Por qué eso es como un infierno, no? Porque siempre podemos decir eso, ¿no? Otra cosa debe estar pasando, pasando. Pero en realidad es que qué es pasando y por qué. Y que estoy honestamente interesado, ¿no? Y ver, wow, es una seguridad, ¿no? Y como esa cosa, la, la, la mente, el corazón, nosotros muchas veces sentimos mucho más seguros en, en las fantasías o, o no son fantasías si es con conceptos, ¿no? De, de trabajo y de ideas de lo que necesitamos hacer. Porque es un mundo que podemos crear y recrear y recrear y recrear y recrear. Y puede sentir como medio estable. Y hay una estabilidad en ello que, que, claro que es un placer, ¿no? Entonces, no tenemos que como, ah, no sacarnos de ello, ¿no? Pero dejar que la mente se siente estable y seguro y como, wow, qué interesante. Y entender que la mente viene y va y viene y va y regresa al cuerpo y sale. Y, y, y ver nomás las, los patrones, ¿no? Que, que está pasando. Ya. Y yo no sé cómo ustedes se sienten, ¿no? Como, pero estar tanto en Zoom en este año, yo creo que hay algo muy como descorpolizado. ¿Qué se puede decir? Like, disembodied. No, en esa, como tener la pantalla y estar como enfocado en los pictures y todo eso es, es algo que no sé. Ha ayudado bastante en muchas cosas este año. Es increíble, ¿no? No, pero hay también unas cosas que, ¿no? Pero hay también unas cosas que, ¿no? Que apoya esos patrones, ¿no? De estar más en la cabeza, en el cerebro y y menos en el cuerpo y, y. pero es algo que necesitamos aprender cómo vivir con ella. Hola, sí, todavía no más quería decir gracias por este grupo. Empezaba también como los demás buscando un grupo en español y me entregué aquí en uno en Port Berkeley, en el área de la bahía. Y allá es cuando nos mandaron por Facebook que iba a pasar este grupo. Así que muchas gracias también por todo. Ah, perfecto, perfecto. Qué chévere. Ok, pues, ¿hay algo más, Darín? ¿Algo más que quieres decir? No, bien feliz que nos hayamos reunido y que podamos practicar y hablar de esta práctica en español. Para mí también es otro canal y mucho más cerquita al corazón y aprendo muchísimo. Así que muchas gracias por estar aquí y ojalá que nos podamos volver a ver otra vez. Claro, perfecto. Y sabemos, yo estaba buscando que la luna llena de enero es el 28. Entonces, a lo mejor podemos mandarles otra vez la invitación, ¿no? De inscribir y regresar con un grupo. Perfecto. Ok, muchas, muchas gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. No, 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 no Gracias.